Hola, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido a Decorando con Diversión, tu canal, donde tienes que suscribirte ahora mismo para recibir muchas novedades. Ahora en este nuevo video, quiero mostrarte cómo hacer una estrella navideña utilizando ramas secas. Para ello, utilizarás los siguientes materiales. Ramas secas, una tijera, hilo y luces navideñas. Para empezar, el procedimiento que tienes que seguir es el siguiente. Con las ramas secas, empezamos a formar nuestra estrella de la siguiente forma. Tomamos como referencia dos ramas de la siguiente forma. Cruzamos una así, así y la otra así. En total, solo se utilizarán cinco pedazos de rama seca. Con el hilo, empezamos atando cada una de las puntas de la estrella. ¡Gracias! ¡Gracias! Para que la estrella quede bien firme, es importante también que amarres aquí las intersecciones de estas zonas de aquí. Ahora es momento de decorar la estrella con las luces navideñas. Con las luces navideñas, tienes que bordear todo el perímetro de la estrella. Como puedes ver, hacer una estrella navideña con ramas secas es muy fácil y sencillo. Te quedará así de original. Ahora simplemente tienes que ubicar en el lugar donde deseas decorar con un toque muy navideño. Simplemente tienes que conectar a la energía para que todo se ilumine y quede fantástico. Simplemente te pido que deas like a este video. No te olvides de suscribirte. Pero suscríbete ahora mismo para recibir más novedades. Un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!